Fundación del Magisterio de la Araucanía Presenta Perfiles Señoras y señores, estimados amigos y amigas, qué gusto de saludarles una vez más. Nuevamente nos juntamos a través de nuestro programa Perfiles en esta edición semanal y quincenal que tenemos con distintos temas. Temas de conversación, donde hablamos especialmente de educación. Y en esta oportunidad vamos a retomar lo que ya le hemos presentado en capítulos anteriores. Vale decir, hemos estado en contacto con la ciudad de Máfil, con el Liceo Santo Cura de Ars, con algunos estudiantes y con el profesor Néstor Delgado Villanes, quienes durante mucho tiempo trabajaron, parte del 2018 y 2019, en la elaboración, producción de una serie de cine una serie de suspenso denominada Paralelo y que nosotros ya le hemos presentado tres capítulos. Hoy vamos a presentar el cuarto capítulo y por eso vamos a tomar contacto inmediatamente con el profesor Néstor Delgado Villanes, que está ya en nuestro computador acá, en nuestro teletrabajo. Profesor, ¿cómo estás? Gusto saludarlo, bienvenido una vez más a nuestro programa. Muchas gracias Don Otto, ansioso por ver ya el cuarto capítulo y gracias por la invitación, como siempre lo repito, por apoyar esta iniciativa que nació bien humildemente. Bueno, a propósito de eso, hoy día no estamos con Paulina Huizcañanco, ni Francisco Riquelme, ni Samuel Pérez, que han sido tres de los principales actores, pero queremos que nos cuente ustedes el aporte y el apoyo, el interés de los niños, de los jóvenes, segundo medio, tercero medio, hoy en cuarto, para poder trabajar, aprenderse cada uno de los libretos, cada uno de los parlamentos y todo un equipo trabajando, porque hemos conocido que ustedes han realizado una buena red para poder sacar adelante esta obra. Sí, como usted bien lo dice, este trabajo fue un trabajo en equipo, arduo trabajo, en la cual no solamente jóvenes, cierto, actuaron, sino que también estaba la Yamile a cargo del guión, estaba la Inara a cargo de la cámara, estaba el profesor de música a cargo de los temas musicales, estaban profesores del liceo trabajando como extra, estaban los protagonistas, que ustedes ya los conocen, estaban los jóvenes de la mesa de jóvenes, como la Yanira y los otros chiquillos, cierto, que también nos acompañaron como extra, estaban los comerciantes de Máfil, que también trabajaron, estaba la autoridad, el concejal, el alcalde, que hace una pequeña toma ahí, también participó en la serie, o sea, fue un trabajo, pero no sé cómo explicarlo, para la comuna de Máfil, grande. Y orgulloso, como siempre les he dicho, de que esto se haya concretado y se haya terminado de buena forma, y demostrar, demostrar siempre, demostrar que de una idea, una idea pequeña, se pueden, con trabajo y responsabilidad, se pueden lograr grandes objetivos, grandes metas. Profesor, el balance es absolutamente positivo, y aquí uno empieza a sacar algunas conclusiones, y puede decir que los estudiantes también están formando su personalidad, están formando, a lo mejor, su futuro, porque una de las niñas, me recuerdo, que comentaba que le encantaría trabajar en audiovisual, otra con la intención de poder hacer alguna carrera como actor, o algo relacionado con la cultura y las artes. ¿Es sembrar en los chiquillos y descubrir su talento? ¿Lo han analizado de esta manera ustedes también? Sí, no, sí, sí. Yo creo que usted ha dicho algo súper importante, que yo creo que el verdadero trabajo de un profesor, aparte de enseñarle toda esta herramienta, lo que es materia, y enseñarle distintos tipos de asignaturas, distintas cosas, es como usted dice, sembrar esa semilla, en la cual el joven se siente identificado, y después pueda trabajar. Es también sembrar la semilla de la creatividad, que ellos pueden crear, pueden hacer cosas, independiente, obviamente, con la ayuda de otras asignaturas. Entonces, muchos de ellos se vieron reflejados en esto, y les gustaría más adelante tener algo que ver con la parte audiovisual, o la parte actoral, ¿cierto? Y trabajar en cosas como lo que hicimos ahora, que fue como un inicio para ellos, como un nacimiento, un despertar, por decirlo. Así es. Bueno, vamos a ir hoy día al cuarto capítulo, ¿verdad? De esta serie paralelo. Un breve resumen de los tres capítulos anteriores, profesor, antes de entrar en materia, porque seguramente alguien se perdió algo por ahí, y quiere saber de qué se trataba. Ya como pudimos ver en el primer capítulo, ¿cierto? Paulina, una joven normal, común y corriente, como cualquier señorita jovencita, ¿cierto? Que usando un tercero medio, cuarto medio, se ve repentinamente abducida, desaparecida de su cotidianeidad, de la realidad donde ella vive, y aparece por ciertos factores, ciertas fuerzas, en otra realidad, en la cual se empieza a desarrollar la historia. Lo curioso de esto es que la realidad donde ella llega es la misma, la misma no ha cambiado nada, pero los personajes no la conocen a ella, no saben quién es. Al final, ella tiene que empezar a buscar ciertos sus amigos, que ya lo vimos en el segundo o tercer capítulo, para poder descifrar y saber cómo poder regresar a su verdadera realidad, dónde está su familia, dónde está su papá, en fin. Así que, de este cuarto capítulo, aquí en el cuarto capítulo hay una escena en que es algo que totalmente da vuelta a la situación, y ya el objetivo de volver pasa a un, digamos, entre comillas, segundo lugar, porque primero ella quiere descubrir algo que pasa en esa realidad donde llegó. Entonces, este cuarto capítulo es como una historia aparte, pero inmersa también en la serie. Imperdible, súper bueno y súper entretenido. Muy bien, muchas gracias, profesor. Yo quiero invitarle a usted, bueno, y a todos nuestros amigos televidentes, a través de las pantallas de UATV y de FM de ATV, a que vayamos ahora a revisar, a ver el cuarto capítulo de esta obra de cine que han realizado estos estudiantes y profesores del Liceo, digo, Santo Cura de Arte Másfiel, la serie paralelo a esta serie de suspenso. Aquí está el cuarto capítulo. 10 de la mañana con 35 minutos, estamos acompañando tu mañana aquí en Radio Ríos del Sur. No volverá el día 91.9 FM desde la querida comuna de Másfiel, región de los ríos. Amigos míos, a esta hora de la mañana, no es cierto, queremos comentar y reiterar acerca de la búsqueda de Pilar Delgado, a quien lleva tres días desaparecida en forma continua y cualquier información de ella pedimos a ustedes la puedan generar llamando al celular de sus padres en 957362331. Les recordamos que ella vestía pantalón negro con zapatos negros y un cortamiento también de color negro con mezclas de color grila. Ella se perdió, según los testigos, y fue vista por última vez en el sector de la línea acá en la estación de Másfiel, en la estación de nuestra comuna. Cualquier información, reiteramos, la pueden hacer llegar llamando al número 957362331 o a tu radio amiga Radio Ríos del Sur. Recuerden, importante colaborar, ¿no es cierto?, estos papitos con la comunidad que está muy, pero muy afligida, ¿no es cierto?, con la desaparición de esta niña. Quiero esperar que la volvamos a ver, ¿no es cierto?, que podamos encontrarla con vida y sin ninguna novedad que podamos lamentar. Amigos míos, somos Radio Ríos del Sur, 91.9 FM, de la querida comuna de Másfiel, región de los ríos. Y vamos a un siguiente tema a esta gota de la mañana. Másfiel, hoy viene la Camila. Ya, más vale que sea rápido y corto lo que me van a decir porque no me voy a dar un viaje de puro gusto. Escucha atenta lo que te voy a decir. Prepárate. ¿Qué es lo que vas a hacer? Toma tu tiempo y adivino, amor, ¿qué es lo que va a pasar? Ya, ¿y ustedes creen que yo soy tonta? O sea, ¿dónde sacaron esa historia tan rara? Por favor, mira, no te estoy pidiendo que me creas, solamente que me ayudes. ¿Ayudar a qué? ¿A volver a tu planeta de raros? Ya, si no tenís para qué ser tan pesa, si querís nomás no creís. Ya, chicos, vámonos. Chicos, esperen. Pilar, ¿cuál es tu apellido? Delgado. ¿Pilar Delgado Herrera? Eso no puede ser. Es que tú no puedes estar aquí. Eso es lo que estoy tratando de decir hace rato. Con razón te me decís, ¿tienes familiar? ¿Alguien me puede explicar qué está pasando? ¿Qué está pasando? El viento se lleva el recuerdo que me dice la lluvia de sol me da momentos tan felices como hay desolada con la mirada desolada desolada con la mirada extraviada lágrimas Más caen hoy como gotas de lluvia, la claridad está aquí y ya no hay vuelta atrás. Más caen hoy como gotas de lluvia, la claridad está aquí y ya no hay vuelta atrás. Más caen hoy, la claridad está aquí y ya no hay vuelta atrás. Más caen hoy, la claridad está aquí y ya no hay vuelta atrás. Más caen hoy, la claridad está aquí y ya no hay vuelta atrás. Más caen hoy, la claridad está aquí y ya no hay vuelta atrás. Ya llamo una vez, lo puedo volver a hacer. Sí, igual no es mala idea. Chicos, tengo que irme, mi mamá me pidió que cuida a mi hermanita. Cualquier cosa me avisa. Chau. 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 Chau, Josefa, a los niños. Ata tranquilo. Bueno, chau. Cualquier cosa te llamo. Chau, chicos. Ya tenemos que resolver esto rápido para que puedas estar con tu familia y tus amigos. Ya, pero antes, ¿saben quién fue? ¿Quién fue de qué? El que me mató. ¿Y para qué querís saber eso? Solo es simple curiosidad porque, no sé, igual es súper extraño esto. Se llama José, vive al lado de la carretera. ¿Acazarlo? Queda cerca, si querís podemos ver. ¿Qué? ¿La chica merece saber quién la mató? Pero, chicos, tengo miedo. Ese tipo es muy agresivo. Además, ha estado en la cárcel un montón de veces. Igual podríamos ir para que la Pilar lo vea. Y luego nos devolvemos caminando. ¿Y cómo puede ser que ese tipo esté libre? O sea, ya mató a una persona. Me mató a mí. Porque siempre salva. Y todos tienen miedo de echarle al agua. Y créeme, la anterior vez no fue muy bonito. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Por fin llegaste? ¿Por qué te decoraste tanto? Es que me entrevive con los hijos y se me pasó la hora Donde está la sala? ¿En el dormitorio? ¿Qué te pasa? Entre nosotros no debe haber secretos. Sí lo sé mamá, pero no me pasa nada. Esto sonará feo, pero qué bueno que me hopase allí No estaba muy en sus cabales, no hubiéramos vuelto locas. Qué hablas tonteras, hija. Ven acá, hija. Cuídate, hermano, la que está en el dormitorio, ¿ya? Ya, mamá. ¡Chao! Chicos, está sonando. Apaga ese teléfono, mamá. ¿Quién es? Es un número de extranción. Contesta. Aló. Aló. Ya vámonos acá, alejémonos luego. ¿Cómo que te llamas, Martín? Sí, está aquí con nosotros. Ok, ok. ¿Te llamo luego? Si es que sigo vivo. Vámonos, este tipo nos va a matar. Tú. Tú no puedes estar aquí. No. Yo, yo, yo te maté. ¡Yo te maté! 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 ¡Josefa, entré! ¿Qué está pasando? ¡Josefa, entré! ¡Yo te maté! 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 ¡Gracias! Y que queda ahora grabada para siempre, lo que es esta serie paralelo. Volvemos a contactarnos con el profesor Néstor Delgado Yanes para que nos cuente, profesor, contento, satisfecho, feliz ya con todo lo que hemos podido ver y cómo ustedes han visto también que la gente ha comentado, y de buena manera, y sobre todo la gente de Máfil, el desarrollo de esta obra que ustedes han compartido y han mostrado. Sí, no, no noto usted con esto, remueve sentimientos y emociones que tengo por la serie, verla otra vez, súper gratificante, y claro, como usted dice, en la comuna de Máfil, yo creo que acá todos la vieron, todos, todos vieron la serie, y hubo un proceso, ¿cierto?, en que la gente sintió un poco de formar una identidad por la comuna, al ver, ¿cierto?, estos negocios, esta, entre comillas, geografía de Máfil en la cual nosotros vivimos. Así que, bien satisfecho, contento, feliz, ¿cierto?, que esto haya resultado, y invitar a todos a ver el quinto capítulo y final, que ya, ahí ya no se lo pueden perder ya, porque aquí el desenlace total completo de esta serie. Y alguien no sabe, bueno, a eso mejor se los dejo ahí dando vuelta, porque no quiero decir nada. Ok, bueno, agradecerle, profesor, felicitarle a usted, porque sabemos que usted es el principal impulsor de esta iniciativa, hemos conocido no tan solo esta obra de cine, sino que también hemos conocido las distintas locaciones de Máfil, hemos logrado conocer a Máfil, que es una bonita ciudad, y que, por supuesto, ahí está el Liceo Santo Cura de Ars, de la Fundación del Magisterio de la Eucanía. Así que, profesor, muchas gracias, y sus palabras de despedida al momento de cerrar ya nuestro programa. No, miren, muchas gracias, agradecerle de todo corazón, de todo corazón, y los chiquillos igual le agradecen de todo corazón, los familiares, los chiquillos, agradecen este programa, a la Fundación del Magisterio de la Eucanía, al canal, ¿cierto?, por ayudarlos, por prestar esta plataforma y poder mostrarse todo lo que se hace, y que en otros colegios igual se puede hacer sin ningún problema, solamente, como siempre lo he dicho, con mucho sacrificio, responsabilidad y trabajo. Así que muchas gracias, Don Otto, un abrazo a la distancia, y vean el quinto capítulo, no se lo pierdan. Así es, muchas gracias. Ahí estamos, entonces, despidiendo al profesor Néstor Delgado Illanes, que nos ha acompañado en nuestro programa, y también a todos los niños que nos acompañaron en los programas pasados. Ya hemos presentado cuatro capítulos, nos queda solamente el quinto y final, que se lo vamos a presentar en un par de semanas más, seguramente, para que usted pueda ver también este programa. Amigos, muchas gracias por acompañarnos en nuestro espacio Perfiles, y por supuesto, cordialmente invitados, para que nos volvamos a reunir en la próxima edición de nuestro programa. Hasta pronto, y pásenlo muy bien. Fundación de Magisterio de la Araucanía Presentó Perfiles